¿Qué pasa chicas? Bienvenidos un día más a mi canal, soy Tresco Si tengo un poquito de voz así Es que ayer fue el evento de Ibai de los globos Experiencia sin ningún tipo de sentido Y la noche se complicó Pero bueno, estamos aquí, estamos de vuelta, semanita increíble Y hoy venimos con un vídeo de los buenos, de esos que... Que tiene mucha chicha Siempre hay el pique entre Kiwi y yo de quién es mejor a todo O sea, somos competitivos en todo Delante de cámaras y fuera de cámaras Así que hoy veremos como Kiwi y yo nos enfrentamos No te diría todos los deportes Pero todos los deportes que nuestra casa nos permitió Hablamos de básquet, fútbol, medio pádel que nos inventamos Pimpón, futtenis, cremita Y por último creo que fue badminton Así que veremos quién es el mejor deportista de la casa Quiero ver más de 10.000 likes para hacer este mismo reto con Spursito Pero antes de ir con este pedazo de vídeo Hoy traigo algo realmente que me hace muchísima ilusión Algo muy especial y que quiero compartir con todos vosotros Estoy seguro que muchos de vosotros jugáis a fantasys de fútbol, de básquet De todo, yo con mis colegas juego a fantasys de básquet, no de la NBA Y es por eso que me hace tantísima ilusión anunciar que voy a tener Mi liga oficial de fantasy de la NBA juntamente con Vivenger A nada, a unos días de empezar lanzar esto para mí es increíble Así que antes de ir con el vídeo os quiero enseñar un poquito Cómo va a ir, cómo lo hacéis para participar Los premios que vais a tener Así que no dudéis en darle ahora mismo click al link que está aquí debajo Y vamos a ver cómo funciona esta liga y sobre todo qué tal será mi equipo ¿Vale? Bueno, porque claro, yo voy a competir contra vosotros De hecho, os voy a pintar la cara Venga, chavales Una vez le deis click al link que tenéis aquí debajo Os va a llevar directamente a mi liga y a cómo entrar Por supuesto, iniciáis sesión, que es muy fácil Os piden muy pocas cositas, el correo, bla, 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 bla En un momento lo hacéis Y aquí ya, nombre del equipo, bueno, el nuestro va a ser Peloteros Eh, de tres copelotas, pues peloteros Me uno Vale, entonces una vez le demos la propia aplicación de Vivenger Nos va a crear un equipo aleatorio ajustado al presupuesto Pero eso no significa que va a ser tu equipo definitivo En mi caso me ha tocado Curry, Chris Paul, Luka Ocic, Valder, Mason, Plumlee O sea, un tinguindeto de locos Pero después el banquillo es horrible Importante, antes de hacer vuestro equipo Los titulares van a sumar el 100% de sus puntos ¿Vale? Eso va en función de cómo rinden en la NBA, por supuesto El sexto hombre, un 75% Entonces si yo que se hace, me lo invento Si hace 100 de valoración, pues se sumaría 75% Y el resto del banquillo suma un 50% Entonces, eso es a tener en cuenta cuando construyáis vuestro equipo No me disgusta el equipo Vamos a dejar algunas piezas Pero por ejemplo, Chris Paul Es caro, eh Es caro Entonces Creo que por el precio de Chris Paul Podemos conseguir algo mejor a nivel de números Vale, creo que mi fichaje va a ser Anthony Edwards 24 millones Donchich, no tengo el valor de quitarlo de mi equipo Porque puede ser el MVP de la NBA Pero por ejemplo, a Jimmy Valder Le buscaremos sustituto también Creo que mi fichaje va a ser Jalen Brown Los que seguís la NBA sabéis que es un maldito animal En el caso del pivot, creo que voy a Esta vez, sí, gastarme un poco más de lo que tenía antes O sea, un jugador mejor que Plumlee Y me va a quedar Anthony Davis Por cierto, el jugador que hagáis capitán Puntúa doble En mi caso, por supuesto, Luka Doncic Voy a hacer un pequeño cambio No os enfadéis conmigo Creo que voy a meter a Zach Labin Entonces, sexto hombre Nos quedamos con Jalen Brown Es una apuesta que me gusta Pero a lo mejor está bien en sexto hombre Vamos a fichar a Garuba Eh, vamos a confiar en él Tenemos ahí el dúo de los Rockets ¿Por qué no, Gaby de que argentino? Así que nada, así queda mi equipo Os estoy esperando a todos y a todas en la liga Van a haber premios increíbles Como Vales para la tienda NBA NBA League Pass Para los ganadores Y muchas cosas más Vente, te estoy esperando Dale click aquí debajo Y si tienes tres copelotas Enfréntate a mí y a todos nosotros Ahora sí, vamos con el vídeo Ya tenemos a Kiwi calentando Porque como os hemos dicho Hoy, en el directo Vamos a hacer unas mini olimpiadas Jugando a no todos Pero casi todos los deportes Que esta casa permite No hay un orden Vamos a hacer una ruleta, ¿vale? Una aplicación con una ruleta Para que decida el orden En el que vamos a jugar cada deporte Iremos poniendo el ganador En cada deporte Y así vamos a ver finalmente Quién es el rey de los deportes En esta casa Kiwi no gana ni el recreo Venga pues Vamos a hacer unos puñitos A ver quién gana Primer deporte Padel Lógicamente no tenemos pista de pádel Pero Kiwi yo somos tan viciados La montamos aquí En la pista de básquet, ¿vale? El límite es La línea blanca Y la pared Y el césped Sí, el césped y la otra pared Y en el pádel Como sabréis Primero tiene que tocar el suelo Y después ahí puede tocar la pared Y aquí no hay pared ¡Al saque! ¡Vale! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Cada uno! ¡A once! ¡Aaah! ¡Vamos! Con lo bien que le doy la gananación, tío ¡Ven! ¡Vamos! ¡Dos, uno! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Tres lasti, Kiwi! ¡Pum! 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 ¡Sí! ¡Seis, seis! ¡Pum! ¡Ocho, seis! ¡Vamos, va! ¡Está calentito, eh! ¡Ocho, siete! ¡Va! ¡Juu! ¡Nueve, ocho! Hostia, es que el sac este, tío ¡Salve el primero! ¡Diez, nueve! ¡No! ¡Vamos! ¡Va, tío! ¡Un salcado, produciente! ¡Y que hagane dos! ¡Aaaaaa! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Esta no puede valer! ¡Esta no puede valer! ¡Once, diez, kiwi! ¡Tercer match point! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Girando, girando, girando, girando! ¡Normal! ¡Sí! ¡Fútbol! ¡Segundo deporte! ¡Aquí Kui me puede pintar! ¡Pero vamos allá! ¡Vamos a hacer faltas! ¿Los llevo conmigo? ¿Los llevo conmigo? Empiezas chutando todo ¡Ah! ¡Venga, va! ¡Eh! Me hacía bien puestas, tío ¡Dime la tanda! Hacemos tantas de diez, ¿no? Hacemos tantas de diez ¡Aaah! ¡Ay! ¡Viene nudo, nudo! ¡Qué mal! ¡Uno tres! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Estoy malísimo, tío! ¡Qué locura! ¡Viene malo! ¡Soy malísimo, tío! ¡No! ¡Qué tonto, tío! ¡Aaah! ¡Ay! 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 ¡Tres ocho! Quiero el cuarto, el cuarto es muy importante O sea, hay mucha diferencia entre tres y cuatro ¿Pero qué cojones hago, tío? ¡Sago! ¡Vamos, pa! ¡Vamos, pa! ¡Pa! ¡Vamos, pa! ¡Vamos, pa! ¡Tonto, tío! Hay que asegurar, como una rata ¡Pa! ¡Pa! ¡Soy un muro! Ya está, tío Voy a asegurar y ya está ¡Qué tonto soy, tío! ¡De verdad! ¡Qué mal! ¡Pa! ¡Lo poloco! ¡Qué mal, tío! Es que soy tonto Soy tonto, tío ¡De verdad! ¡Manoel Neuer! ¡Manoel Neuer! ¡Manoel Neuer! ¡Manoel Neuer! ¡Manoel Neuer! Como me ha dado suerte, me pongo también camiseta del Bayern, ¿vale? Que antes me ha dado suerte en el fútbol ¿Cuál es el fútbol? ¿Tú lo vamos a armar, qué huit? ¿A 11? Sí, mucho, a 7 A 11 de dos y de 3 ¿No dirías 7 y de 1 y de 2? Vale ¿Y qué es la portería? Ok, ¿Triple? ¿Triple? Vale, ¿tú quieres decir así? Hay 7 que metes a... Triples valen 2, desde la portería Y ahora estas de 2 valen 1 ¿1 o 3? ¡Triple! ¡Ahh! ¡4! ¡2 o 1! 3,2 ¡ 2! ¡Qué suerte! ¡Cinco tres! ¡No, otra! ¡No! 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 ¡No me le dio un tío, ¿no? ¡Joder! ¡No, hombre, no! ¡Eh! ¡Eh! ¡Casi me cago en la pared! ¡No! ¡Puta chuga en la pared! ¡Cinco, finco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cinco tres con cero! ¡Cinco, cero, cero otra vez! Partidos, Kiwi uno, tres con cero, es al mejor de tres, o sea, si Kiwi gana este, ya está. ¡Tres cero! ¡Va! 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 ¡Uno, uno! ¡Uno, uno! ¡Quien gane este, se lo lleva! Y en este partido, se lleva el básquet, ¿vale? ¡No, corto! ¡Lo tenía, tío! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Tres dos Kiwi! ¡Tres dos kiwi! ¡Yey! ¡Vín colos Kiwi! ¡¡Aa!! ¡No! ¡Suscríbete, poscríbete! ¡Suscríbete, poscríbete! ¡Suscríbete, poscríbete! ¡Qué punto, eh! ¡Dos telo, Kiwi! ¡Oye, que tira! ¡Ah! ¡Tres, uno! ¡Cuatro, uno, Kiwi! ¡Cuatro, dos! ¡No! ¡Ah! ¡Cinco tres, Kiwi! ¡Vamos! ¡Seis cinco! ¡Cuatro! ¡Siete seis, tuyo! ¡Joder! ¡Sieteilos, no! ¡Ah, qué hago! ¡Ocho, siete, Kiwi! ¡Vamos, va! ¡Nooo! 9 a 8 ¡Vamoooos! ¡Nooo! ¡Que suerte tienes tío! ¡En el mismo punto! 9 a 10 9 a 18 Tío, que puta suerte Que puta tío, que suerte de mierda El último punto ha sido una barbaridad ¿Que toca? ¿Badme? Badminton Hace que lo juegue chaval Sago yo, dos cada uno a once Y ya esta, si si Esto va a ser lamentable eh Es el deporte que peores somos sin duda Uno a cero Vamos, puta madre Dos uno Haceme una siete Vamos No se porque sea repuente tío Tres 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 Vamos malos, no nos lo digáis Ya lo sabemos Vamos Cinco tres Vamos Fuera tío, me cago en su puta madre Es que no le doy Tú le doy Tú le doy con el medio Ha sonado a metal Vamos Vamos Qué asco de puto deporte Bueno, eso no falta el foottenis Si Lo montamos aquí Lo dejamos el chico al cuadrado Ahora si chicos Último deporte Último deporte Reyección Paoli Dale caña Once Dos saques cada uno El saque tiene que gozar eh Vamos Vamos Dos uno 3-1 ¡No! ¡Mira afuera! ¡Vamos! ¡Vuela! ¡Fuera! ¡Fuera 3! ¡Joder! ¡No, tío! ¡5-4 Kiwi! ¡Los os da un saque! ¡6-5! ¡Vamos! ¡Familia! Esto se queda así Esperemos que lo hayas pasado genial Muchas gracias a todos los que habéis estado Voy a ir a la sauna hola A la tiacuchi o su puta madre A remojar los huevos ¡Texto! ¡Vamos!